¿Qué tal amigos de Latin Music TV? Estamos nuevamente con ustedes vamos a presentarle un tropetista de fama mundial que se ofreció a estar con nosotros nos cedió esta entrevista exclusiva y su show para todo nuestro público ¿Qué tal? Bienvenido Renaud Rodríguez gracias por estar con Latin Music Es un placer para mí estar aquí con ustedes y compartir, no solamente contigo sino con todas las personas que te siguen que creo que es importante eso Bueno, comentanos dónde naciste ¿Hace cuánto que estás aquí en el sur de la Florida? Bueno, yo nací en Cuba nací en Cuba, nací en Santiago de Cuba después hice todos mis estudios en La Habana, en Elisa Llevo aquí en Estados Unidos ya 11 años desarrollando una carrera artística gracias a Dios bastante movida y estoy aquí, estamos tratando de darle música a la gente para que la gente disfrute y vean lo que estamos haciendo ¿Cómo fue que entraste en la música? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, empecé cuando tenía 9 años en la banda El Palacio de los Pioneros allá en Cuba de ahí hice toda la carrera mía musical empecé en la escuela de música estando muy niño y ya, completo nivel elemental, nivel medio, nivel superior terminé el Instituto Superior de Arte, la universidad y nada, estoy aquí ¿Con qué músicos compartiste tu música, por ejemplo? sé que tuviste un tour muy importante en Europa ahora estás también en Estados Unidos ¿Con qué músico estuviste compartiendo tarima? Bueno, he compartido tarima con bastantes músicos relevantes he compartido tarima con... bueno, aquí en Estados Unidos he tocado con Chirino he tocado con unas cuantas gentes Willy Chirino estamos hablando estamos hablando de Willy Chirino también algunas cosas con Cati León pero bueno, ahora estoy haciendo las cosas mías las cosas mías musicals que puedes decirnos de este nuevo disco tu nuevo álbum que estás tratando de difundir esta carrera como trompetista solista bueno, el disco se llama Innocence Innocencia en español es un disco de smooth jazz que ahora está en el mercado la zona hace el mercado estoy preparando preparando la gira por Latinoamérica y Europa este... vamos a... el día 24 de este mes tenemos una conferencia de prensa aquí en Brick en Irish Pub tengo un concierto bien grande que va a ser el 9 de noviembre en PAX y no, estamos... gracias a Dios estamos moviendo bien lo que está pasando con el disco bueno, amigos de Latin Music vamos a este comercial y enseguida volvemos aquí con Latin Music TV gracias 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 Gracias.